Que impulsemos esa denominación, nos dicen que seguramente les va a ayudar mucho y además nos ayuda a posicionar la marca y posicionar la región, incluso el Estado, porque si lo logramos nos ayuda a posicionar la marca del café en el Estado de México y lo vamos a explorar con todo gusto y le encargo aquí al secretario que lo podamos impulsar y bueno pues espero que les podamos traer buenas noticias más adelante en este sentido. Poder impulsar una planta certificada libre de roya en donde podamos nosotros apoyar a los productores y que eso nos ayude a prevenir que ese tipo de plagas lleguen ya que tengan ustedes el acceso también a estas plantas. ¡Gracias!